Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ephemérides de Astroacademy. Junio de 2025 llega con noches más cortas en el hemisferio norte, pero con oportunidades muy interesantes. Conjunciones planetarias, la llegada del solsticio de verano y alguna lluvia de meteoros discreta. En este vídeo te lo cuento todo con detalle, incluyendo consejos para capturar estos fenómenos con tu cámara. Vamos allá. Como siempre empezaremos con las fases lunares. El 3 de junio tenemos la luna en cuarto creciente, la luna comienza a mostrar detalles espectaculares. Esta fase es ideal para fotografiar el relieve lunar en detalle gracias a las sombras pronunciadas a lo largo del terminador lunar. 11 de junio. Luna llena. Conocida como la luna de fresa. Este plenilunio toma su nombre de las tribus algonquinas por coincidir con la cosecha de fresas. Aunque su luz dificulta ver objetos débiles, es perfecta para escenas nocturnas amplias y amaneceres con la luna cerca del horizonte. 18 de junio. Cuarto menguante. Visible en la madrugada, con buenas condiciones para observar detalles del hemisferio este lunar. Ideal también para capturar la luna combinada con el amanecer. Y 25 de junio. Luna nueva. Excelente momento para la observación del cielo profundo. Galaxias como M51 o M101 en la osa mayor son visibles a medianoche. Si estás en un lugar oscuro, es una oportunidad magnífica para capturar la Vía Láctea en todo su esplendor. Vamos ahora con los eventos planetarios. 1 de junio. Conjunción de la luna y Marte. Visible al amanecer hacia el este. Buena oportunidad para fotografía con teleobjetivo e incluso a foco primario con un telescopio. 8 de junio. Conjunción entre Júpiter y Mercurio. Dificultad alta de observación por su proximidad al Sol y porque ambos cuerpos se encontrarán prácticamente sobre el horizonte. Ambos planetas estarán muy bajos tras la puesta de Sol. Puede intentarse con prismáticos o con teleobjetivo con un horizonte oeste completamente despejado. 19 de junio. Conjunción de la luna y Saturno. Ocurrirá de madrugada con la luna en fase menguante, acompañando al planeta de los anillos en pistis. Perfecto para telescopio y fotografía detallada de ambos cuerpos. 22 de junio. Conjunción de la luna y Venus. Justo antes del amanecer, el brillante Venus y la luna menguante estarán relativamente cerca en el cielo. Será una bonita escena si se compone con elementos de paisaje. 26 de junio. Conjunción de la luna y Mercurio. Conjunción visible muy baja en el cielo oeste justo después del atardecer. Se recomienda intentar cazarla desde una localización elevada y despejada. Es una escena delicada y compleja, pero muy estética para fotografía de paisaje astronómico. Vamos ahora con los eventos astronómicos destacados del mes. El primero de todos, el solsticio de verano, el día 21 de junio, concretamente a las 22.42 tiempo universal. En este momento se marca el inicio del verano en el hemisferio norte y del invierno en el hemisferio sur. El sol alcanza su máxima declinación norte, lo que implica que el día será el más largo del año. Aunque las noches evidentemente son más cortas, es una fecha astronómicamente significativa. También es una buena ocasión para capturar puestas de sol desde emplazamientos icónicos, alineados con el horizonte. Lluvia de meteoros de las Bútidas. Su pico máximo será entre el 27 y el 30 de junio. Se trata de una lluvia de estrellas menor e impredecible. Su radiante se encuentra en la constelación del Bollero. Aunque normalmente ofrece pocos meteoros, entre 5 y 10 por hora, en ocasiones ha mostrado estallidos de actividad. Lo más interesante es que la luna menguante no interferirá en su observación en la segunda mitad de la noche. Y como siempre, te dejo por aquí algunos consejos fotográficos para que puedas capturar todos estos eventos por ti mismo. La luna en fase creciente o menguante es el mejor momento para capturar imágenes de las zonas próximas al terminador lunar, donde tenemos el mayor contraste y por tanto una mayor riqueza de estructuras y detalles. Estas fases son especialmente espectaculares de fotografiar a través de telescopios con altas distancias focales. El 22 de junio podrás capturar la luna llena de fresa. Recuerda ajustar tu exposición para no sobreexponer la imagen y que la luna te quede correctamente expuesta con todos sus detalles. Esta fase lunar es perfecta para incluir en paisajes urbanos o naturales, también para posicionar sobre el horizonte e incluir siluetas o detalles del paisaje cerca de ella. En cuanto a las conjunciones, planifica la composición, utiliza aplicaciones como Stellarium o PhotoPills para saber exactamente por dónde tendrás esa conjunción y poder componer tus fotografías de paisaje incluyéndola. Una lente de 85 milímetros o un 135 milímetros suelen funcionar muy bien para este tipo de capturas. Sobre la lluvia de estrellas de las bútidas. Dispara exposiciones de entre 20 y 30 segundos, con ISO alto y objetivo gran angular. Incluye elementos del paisaje para componer fotografías nocturnas espectaculares. Aumenta también tus posibilidades de captura utilizando un intervalómetro y capturando una fotografía detrás de otra durante al menos una hora. Como puedes ver, junio nos ofrece un cielo más escaso en cuanto a horas oscuras, pero lleno de belleza. Conjunciones planetarias al alba, una luna llena de fresas sobre el horizonte y hasta una lluvia de meteoros poco predecible, pero que podría dar alguna sorpresa. Si quieres aprender a fotografiar cada uno de estos fenómenos o a procesar tus imágenes como un auténtico astrofotógrafo, visita nuestra academia online Astro Academy, donde encontrarás cursos paso a paso adaptados a todos los niveles. No olvides dejar un like si este vídeo te ha gustado, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las efemérides del mes que viene ni ninguno de los contenidos que publicamos en Astro Academy. Nos vemos bajo las estrellas.